Y hablando de la UNAM, alumnos de la Facultad de Artes y Diseño tienen tomadas las instalaciones desde hace cuatro meses, piden que se atienda demandas de acoso sexual. Hoy marcharon de la Facultad de Ciencias hasta Rectoría dentro de Ciudad Universitaria, se sumaron otras escuelas y ahí aparecieron los encapuchados, unas 20 personas que protestaron así en la Biblioteca Central y otra vez en la Torre de Rectoría. ¡Gracias! Otra vez daño a la UNAM, así quedó la Torre de Rectoría. Son imágenes de hace un par de horas. La UNAM acusó a los encapuchados de haberse infiltrado en la marcha para provocar. La UNAM dijo que presentará denuncias de hechos contra quien resulte responsable. Uno de estos jóvenes que prendió y que abrió fuego, él mismo resultó con quemaduras.